... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 El nuevo match número 6, 5, 0, 1. So, Kiris, Kostas, Makedoniki, Greece, Antichénto, Griego, Kachimba, Russia. El match has been moved to corner number 6. El nuevo match number is 6, 5, 0, 1. Siguiente, 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 Siguiente. ¡Ale, bien! ¡Bien! ¡Bien!